El único que tiene cabalmente las estadísticas de la nación, incluida la inflación, son las fuentes oficiales. Lo demás son presunciones de consultores. Lo demás son simplemente elementos al azar que se vuelcan en función de quién me pague. Según el INDEC, en el último año la inflación de alimentos fue de sólo el 5%. Según la consultora X, en los últimos 6 meses la canasta básica de alimento aumentó 20%. X es de Artemio López. Justamente, porque es el contraejemplo. ¿Quién le paga a Artemio López? Bueno, tiene varios clientes, pero el principal se llama Néstor Kirchner, ahora Cristina. Lo demás son presunciones de consultores. Elementos al azar que se vuelcan en función de quién me pague. Bueno, tiene varios clientes, pero el principal se llama Néstor Kirchner. Las estadísticas oficiales son las estadísticas que nos dan la certeza de los datos. Llegó la inflación de junio exacta calcada a la del mes pasado. No aumentó absolutamente nada de nada, Marcelo Bonetti. Bueno, en el maravilloso mundo de Guillermo Moreno, la vida es así. Lástima que vive él solo en ese mundo, porque el resto de los mortales vivimos en otro país o con otro nivel de inflación. Efectivamente, como vos decís, dio 0,6% a la inflación. Las estadísticas oficiales son las estadísticas que nos dan la certeza de los datos. Que la inflación sea la que marque el INDEC es una mentira muy grande. Y, bueno, mucha gente cree que es la única mentira. En realidad, hay una cantidad de mentiras asociadas. Y estamos, en dos semanas más, en condiciones de desarrollar lo que va a constituir un plan que, como mínimo, va a llevar la construcción de 30 hospitales en distintas partes del país, de complejidad 4. Dijo, en dos semanas íbamos a presentar el plan concreto. Es un tema muy importante. Tiene que ver con la salud de los sectores más vulnerables de la sociedad. Se cumple un mes en unos minutos. Pero, ¿no tuviste en cuenta? ¿Qué cosa? Son dos semanas de Guillermo Moreno. Ah, puede ser. Esto se va a fondear, este programa, con la diferencia de puntos existentes entre esa retención de 35 puntos vigente al 10 de marzo y lo que pueda acrecer. No presentaron nada, pasó un mes. Hay un 100% de demora del tiempo anunciado.